¿Qué tal amigos? 20 de julio de 2022. Feliz día el amigo para todos los amigos. Acá estoy con mi gran amiga, Marta. ¿No es cierto Marta? Esta sí que compañera fiel. Feliz. Regresé hace dos días del Trichaco, de estar allá con el chaqueño, con Galleguillo, con Leo Miranda, con el indio Lucio Rojas, mi amigo. Bueno, y con otros compañeros más. Ahí fuimos con Daniel Spinelli, con Sergio Melgarejo y Marcelo Jara. Un viaje inolvidable. Ya voy a subir algunas imágenes. Traje varias charlas con amigos. Bueno, gente que realmente le da condimento a la vida. Los artistas somos eso. Le ponemos sal a la vida. Vivimos tal vez de otra forma. No es soberbia, simplemente. Es una forma de analizar a los que uno admira. ¿Qué decirles? Superamos los 8.000 suscriptores. Estamos llegando a los 8.100. La verdad que sorprendido. Vamos a empezar en breve con publicidades, empresas que quieren apoyar esto. Así que, sinceramente, feliz. Uno se da cuenta paso a paso, gente que lo admira, que hay gente que lo apoya, que consume los libros, los discos que uno hace, los videos ahora, y uno no se da cuenta, pero llegar allá a Santa Victoria, a Salta, y que una maestra te diga, usted es Adrián Maggi, yo he enseñado alguna de sus canciones a los chicos. Realmente esas cosas son impresionantes. La verdad que, como el video de la chica esa que, de la señora, señorita, no sé, que le dijo a su padre, mi cumpleaños de 15, quiero que me lleves a verlo a Adrián Maggi en la actuación. Son cosas que uno, sinceramente, no se da cuenta, no cree que pueden pasar hasta que la vida te dice, sí, hermano, es cierto, así te cargo. Abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida. Feliz Día del Amigo para todos los amigos. Y los otros, bueno, tal vez algún día puedan ser amigos. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Gracias por tanto.